¿Qué decir, no? Del momento de municipal, momento seguramente complicado, ¿no han podido marcar tampoco? Sí, con mucha bronca y la verdad que con mucha vergüenza porque creo que no hay esta diferencia, no hay esta diferencia, no existe. La verdad que fueron 20 minutos fatales y bueno, en el fútbol lamentablemente pasan estas cosas, pero sí con una vergüenza increíble y bueno, ahora portas para adentro a tratar de conversar, hablar y sacar esto adelante porque necesitamos darle la vuelta muy rápido. ¿En qué crees que se están equivocando? No, cuando las cosas no salen, no salen, a veces, es como te digo, en el fútbol pasa mucho esto de que uno trata de hacer las cosas bien y bueno, simplemente no se dan los resultados. Como te digo, hay que seguir trabajando, seguir esforzándonos como lo venimos haciendo, que en ese sentido así no tenemos nada para reprocharlo y bueno, y apuntar al próximo partido. ¿Qué pasó en esa jugada con Caballero? ¿No lo hablaste? ¿No te escuchó? No sé, ahí no me escuchó, pero bueno, son cosas que pasan y bueno, hay que levantar la cabeza rápido y seguir.